Sincorset, la columna de género de Karo Notalgiovani, es presentada por Vegacina, de la cocina a la oficina. Sincorset, la columna de género de Karo Notalgiovani, es presentada por Vegacina, de la cocina a la oficina. Chiquilines, yo estoy, no sé si es la primavera que se aproxima, el verano, ya palpito las llamadas ocho meses antes. Estás con muchos ensayos, el otro día pasé, crucé San Salvador y ahí estaban. Ahí está, sí, sí, estamos ensayando bastante. En la yeca, ¿no? ¿Cortando la calle? Sí, 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 los ensayos, sí, en la calle. Y bueno, la vez pasada la columna fue sobre las mujeres en el candombe, porque tenemos la primera presidenta mujer de Audeca, una de las agrupaciones que se ocupa de todos los protocolos y reglamentos sobre el candombe en este caso. Perdón, te abro un paréntesis. Esos ensayos, ¿no?, de ustedes, que me imagino que todas las comparsas deben ser más o menos el mismo día, ¿son por lo general domingos de noche o de tardecita? No, sábado, sábado. Nosotros sábado. Sábado de tardecita. Sábado de tardecita. Pero nosotros estamos en Parque Rodó y en la zona hay varias comparsas que ensayan, o sea, en el trayecto que va desde Barrio Sur hasta Parque Rodó, sale Valores de Encina, sale Cuarém, salimos nosotros, sale La Batea de Tecuari, o sea, algunas salen los sábados, otras los domingos. Bien, bien, retomamos. Muy bien, bueno. Perdón por la interrupción. No, no, tranqui. Yo siempre estoy a punto de desarrollar una app o un mapa donde la gente sepa a qué hora y en dónde salen las comparsas para saber dónde irse y quién escucha candombe. Sí, hay... La tiba a nadie para quien la quiera hacer. Sí, es buena esa. Hay, lo más parecido que yo conozca que hay de eso es cuentas de Instagram de personas fanáticas del candombe. Ah, qué comparsas. Con pasas que te van poniendo, tipo cartelera de ensayos o cartelera de eventos. Sí, pero tiene que ser centralizado. Claro. Un lugar en la intendencia. La intendencia la podemos hacer. Hay algunas que te avisan en tiempo real cosas que están pasando, tipo aplicación. Intendencia turismo. ¿Dónde hay ballenas? ¿Hay ballenas para los avistadores? ¿Hay ballenas? Eso Twitter. Ballenas en tal playa. Pimpi. Bueno, ¿saben que en Brasil hay una... Perdón, que te seguimos cortando la pregunta. ¿Saben que en Brasil, en Río de Janeiro, hay una aplicación que te cuenta en qué favelas hay tiroteo? Se pudrió en esta favela, hay tiroteo, para no pasar cerca, ¿entendés? Acá también se podría. Mirá que acá los tiroteos son cada vez más frecuentes. Mi primo que vivió en Río me dijo que la tenía, la aplicación es increíble. Vos te avisaba en cuál favela se pudría. A este morro no vayan porque se pudrió, hay tiroteo. Bueno, tiroteo por ahora, esperemos que no. Acá en Misterio del Interior. Tenemos que en Uruguay por ahora no existe esa aplicación. No, pero en Misterio del Interior lo podría desarrollar acá. Bueno, y lo que les decía entonces es que justamente, ¿no? Preparando la columna anterior, hurgando un poco de información, me encontré con algunos trabajos interesantes que hablan justamente de esta cuestión que tiene que ver con los roles de género en lo que es el toque y la danza del candombe, que algo muy por arribita hablamos la vez pasada. Lo que vamos a desarrollar hoy es en base a una tesis puntualmente que se llama Cuerpos Femeninos en el Candombe, que es una tesis del año 2016 y la hizo Manuela Rodríguez, que es una mujer, una chica de ascendencia afrodescendiente y que se interesó por esta temática un poco porque, bueno, porque se empezó a vincular con, no con el candombe, pero sí con las danzas afro. Ella empezó a practicar danzas afro y como afrodescendiente, bueno, se empezó a hacer un montón de cuestionamientos y en base a eso hizo su tesis. O sea, la tesis es del año 2016, quiere decir que muchas de las cosas que ella desarrolla, yo que la ojé bastante y vi fotos que ella publicó. Algunas fotos son del año 2005, digo, porque hay cosas que capaz que han cambiado un poco en lo que tiene que ver con el concurso y demás, como que han ido mutando. Y ella se centra puntualmente en, dije el nombre, ¿no? Sí, Cuerpos Femeninos en el Candombe y se centra en bailarinas afro, entrevista a algunas mujeres blancas, pero fundamentalmente afro. Y cuando habla de los tocadores también, habla de tocadores afro, por eso van a ver que hay muchas cosas que ella dice que son relacionadas sobre todo a las familias que vienen como de la tradición de larga data, candombera, que son familias numerosas y que vienen como transmitiendo eso de generación en generación. Lo comento porque, bueno, hoy en día hubo, yo creo que después de la, no sé de qué año, no me animo a decir, pero sé que en el año 2006 no sucedía porque eran mis inicios en el Candombe y no había esta explosión candombera que hay hoy en cuanto a cantidad de comparsas y demás. ¿Qué año dijiste que eran tus inicios? 2006, en el Candombe. En el Candombe, claro. Ahí está. Bueno, entonces, un poco como para, así, datos históricos para recordar, ¿no? El tema del Candombe, la danza puntualmente viene, la herencia viene de los esclavos que en la época colonial tenían su tiempo y su espacio para ese momento ritual de recreación que los amos lo permitían e incluso muchas veces participaban de esas festividades. Y ahí, bueno, lo que se llamaba las salas de naciones, ¿no? Que se agrupaban los esclavos negros justamente por naciones según de qué región de África venían y tenían sus rituales de danza y de ahí ese es como el origen del Candombe, digamos, en nuestro país, ¿no? Hasta que, bueno, ya a fines del siglo XIX se empieza como a generar como esa mezcolanza con lo que era el carnaval, ya como la intervención también de las personas blancas, de los amos o de personas blancas que empezaron también a tocar y ahí surge, se empieza como a, digamos, a transformar lo que eran las raíces puras del Candombe y empieza, como decíamos, a fines del siglo XIX, el tema de las comparsas de negros y luvolos que los negros eran negros y los luvolos eran los blancos que se pintaban de negro para tocar. Ahí está. Entonces ese es un poco el origen, pero... Perdón, ¿al principio se pintaban siempre de negro? ¿Era así? Los blancos, sí. Tengo entendido que sí. Cuando tocaban se pintaban de negro. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, lo que ella plantea un poco es que históricamente el Candombe en su origen estuvo como más ligado a la danza, o sea, si bien había un toque, porque era lo que habilitaba la danza, era como que el centro era la danza, ¿no? Ah, no era el tambor, mirá. No era el tambor. Y, bueno, esa es una de las cosas que ella plantea como que se ha ido modificando, ¿no? En la actualidad el toque es lo que tiene como una presencia mayor en la práctica del Candombe y yo, esto lo voy a decir de memoria, pero me olvidé de chequearlo, me iba a mandar un mensaje para chequear esto y me olvidé. Pero estoy 99% segura que en la puntuación, tanto de las pruebas de admisión para llamadas como en las llamadas, lo que más puntúa es la cuerda. Hay tres rubros que son danza de desplazamiento, visión general o algo así, exactamente el nombre no recuerdo, que es como la visión general del espectáculo, y el toque del tambor, la cuerda de tambores. Y estoy, pero así, 99,9% segura que es lo que más puntúa. O sea, sigue teniendo, o sea, cuando un jurado ve una comparsa, lo que más importa hoy en el reglamento es la cuerda o lo que te puntúa más es la cuerda. Yo pensé que también lo que puntuaba casi igual que la cuerda era justamente la visión general, porque es como el todo la visión general, supongo, ¿no? Claro, sí, visión general es todo. O sea, es también como la coherencia entre los distintos elementos que componen la comparsa. O sea, van desde el estandarte, que es lo primero que sale, y hoy en día es hasta el telón de cierre, o sea, el telón que va al final de la última fila de tambores. ¿Ese incide? Sí, e incide. ¿Cómo vieron las personas que van, tipo colaboradores, llevando las pancartas de la publicidad? Sí, sí, eso también. O sea, si vos llevas a uno de pantuflas, por decirlo, o sea, señor, no venga de la playa directo con las chancletas y la barmuda, porque nos tira para abajo. O sea, los únicos que no inciden son los allegados y amigos que caminan detrás de ese cartel. Eso no incide. Claro, sí, que hoy tampoco hay, porque hoy en el desfile de llamadas no se puede. O sea, la gente no se... y no. Ahora la gente no se puede meter entre comparsa y comparsa. No, pero pensé que entre comparsa y comparsa... Ay, yo creo que lleva el agua. No, perdón, yo pensé que entre comparsa y comparsa podían los allegados y amigos caminar atrás. No, no, en Isla de Flores, en el desfile oficial, no se puede. Bueno, vuelvo a la temática. Entonces, el tema del toque, ¿no? Entonces, una de las cosas que plantea en base a este estudio que ella hizo, lo que pudo recabar es que la relación, y por eso traigo lo del toque, candombe, tambor, masculinidad, es como algo recurrente en las comparsas. Ella, para este trabajo, hizo. O sea, fue a varios desfiles, fue a varios ensayos, y además hizo entrevistas y profundizó específicamente en Mundo Afro, Organización Mundo Afro, que es la comparsa que en ese momento, que ella hizo la tesis, abría el desfile de llamadas, y otra que se llamaba Lumumba, que era una comparsa joven del barrio Palermo en ese momento. Entonces, bueno, ella cuenta, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en las familias que vienen con una raíz tamborilera, no, perdón, con una raíz candombera que se va transmitiendo de generación en generación, como... ¿No te gustó la palabra tamborilera? No, porque tradición candombera era lo que quería decir. Claro, sí, sí, obvio. Como las niñas, dice ella, como que no hay niño que no reciba de regalo, en algún momento de su infancia, de su temprana infancia, un tambor, y una niña que no tenga su traje diminuto, con sus lentejuelas y su... No, entonces ahí también como que se van... ¿Pero eso para dónde? ¿En todo Uruguay? ¿En todo Montevideo? No, 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 no. Ah, en algunas comunidades. De nada, familias, y sobre todo personas afro y de familias que son... Claro, ahí va. Debe ser raro, es raro para mí, pero a mí no debe ser raro, es como más extendido lo que uno piensa, que una familia afro no curta candomber. Mirá, esté por fuera. Debe haber... Sí, para mí debe haber muchas. No, debe haber muchísimas. Sí, sí, que no le gusta. Claro, sí, sí. Yo, como que no es lineal de que si sos una familia afro uruguaya, aparece el tambor ahí, no. Y está bueno también separarlo porque si no es todo... Sí, demasiado lineal y previsible, si no ahí va. No, medio prejuicioso y también hasta puede llegar a ser racista, creo. Sí, igual acá estamos hablando de lo que ella indagona. No, no, ya sé. No, pero te digo que el uruguayo blanco... Mirá, tal vez me estoy poniendo demasiado hipersensible, pero si vos sos uruguayo blanco y te cruzás con un afro uruguayo y de la tercera pregunta que le haces es tipo, y tocas el tambor, me parece que podés ser racista. Sí, yo, bueno, yo no soy un caso... Porque evidentemente que la mayoría de la gente que conozco toca el tambor. O sea, por lo menos, sí, personas negras tocan el tambor. Pero por tu entorno. No soy, claro, claro. Y por eso dije que no era ejemplo. Bueno, entonces, ella pone otro ejemplo, ¿no? Esta cuestión de la masculinidad, que también lo hablábamos la otra vez, ¿no? El lugar como del líder de la comparsa, que viene a ser como el director, junto con el jefe de cuerda, que vienen a representar como el lugar del cacique, en lo que podría ser como una tribu, ¿no? O un grupo de guerreros, ¿no? Y que son los que determinan, obviamente, que esto no es arrajatable. Esto es todo como una interpretación que hay, ¿no? No es que vos vayas y te digas, no, no podés... Por ejemplo, va Mariano mañana y le digan, no, usted, señor, no puede tocar. No, pero de alguna manera... Con ojos celestes y con esas manitos, yo tengo mano chica, tengo mano de mujer, te podría decir. Con esas manitos, no. ¿Tienes que tener manos grandes para tocar? No. No, pero yo creo que una mano grande es más de... Depende de qué tambor toques también. De candombero, de tamborilero, ¿entendés? Depende de qué tambor toques. Vos tenés un chico. El tambor que vos tenés un chico. Es el único que sé tocar, que aprendí ahora hace años, no lo toco, pero sí, toco el chico. Ahí está. Bueno, entonces... Vos, pará, Camila, ¿sabés que se ríe de mí? Se está riendo, mira, Karol. Como en un presente. Vos conjugaste... Es verdad. Tenés razón. En un buen presente. Toqué, toqué. No, no. Toqué un tiempo. Si tocas el chico ahora, estás en condiciones de que si te dice, Karol, se nos cayó el chico, aquel pide no puede tocar más, venís a la rodó, vas. ¿Tuviste bien en hacer el apunte? Porque no, tendría que ensayar, tendría que ir a un taller. Bueno, un repasito ahí. Un repasito, un intensivo. Bueno, y hablando de las manos, una de las cosas que ella destaca también, como esta cosa que es casi como un rito de iniciación, ¿no? El tema del sangrado de la mano en los hombres, ¿no? Y acá voy a citar textual un autor que ella nombra, que dice, Podemos concluir que todos estos rasgos del aprendizaje y de la integración al grupo de tamborineros corresponden a características iniciáticas y de acceso a una membresía en una hermandad masculina. O sea, si a vos te sangra el tambor tocando, es como, no sé, como el agua bendita cuando te va a utilizar. Digo, si te sangra la mano tocando ahí, ¿no? El, el... No, pero está bien, pero si te sangra... Te sangra el tambor, porque el tambor en realidad... El gato manchado. Claro, te sangra el tambor. ¿Estuviste bien por eso? Te sangra el tambor. Te sangra la mano. Ahí está. Y ahí también se destacan actitudes como, por ejemplo, o sí, actitudes, comportamientos, la actitud desafiante, toda la cuestión vinculada como a la garra, a la agresividad, la actitud corajuda y negadora del dolor. ¡Al huevo, decilo! Bueno, ya no lo dice así, yo soy citando lo que ella dice. Negadora del dolor, ¿no? Cuando la piel de las manos y los dedos se abre y sangra, ¿no? Toda esta cuestión, digo, lo traigo justamente, porque es una cosa bien de género. Ahí va. Que capaz que en el momento ni lo sentís, y lo sentís después cuando te vas a acostar. Claro, no. Y ni se te ocurre decir, bueno, se me rompió el dedo tocando y me voy a poner una curita en el momento. ¡Dire! ¿Habrá una curita que me sangra la mano? Eso es vos, me parece. El que saldría y dice eso es vos. Y decirle, aparte, aberrán, decirle, ¡dire! ¡Dire! No, retírese de acá. Ay, nosotros le decimos dire a la directora. Nunca más lo echa del grupo de WhatsApp. Y nunca más se entera. Dire, ¿habrá una curita que me sangra la mano? Ah, para afuera. Y ahí el director hace una seña con los ojos y lo están liquidando del grupo de WhatsApp. Nunca más se entera de ningún ensayo. Bueno, y después, ya como para redondear esta parte, antes de que me corran, tengo unos minutos todavía. Está bien. Este, como también esta cuestión asociada del grupo de tamborileros a la barra de muchachos, ¿no? Como grupo etario masculino, que se apropia del espacio, porque es en la calle, ¿no? O sea, si bien hay ensayos cerrados, o sea, el origen es en la calle, lo principal es en la calle. Y esta cuestión del espacio público, y yo pensaba, como en la actualidad, y esto sí tiene algunos años, no es muy antiguo, no sé si escucharon en algún, bueno, vos, Cami, que desfilaste, capaz que escuchaste, los famosos cruces de comparsas. ¿Te encajan esa, Camili? No, los cruces de comparsas, cuando dicen, ellas salen a la facala y yo salgo en la rodó, y decimos, bueno, tal día cruce de comparsas. Entonces, van, van cada uno, o sea, una va al espacio del otro, ¿no? Se cruzan y tienen hijos. No, bueno, sí, eso pasa también a veces. No es parte del espectáculo, pero pasa a veces. Entonces, es un cruce que es como un duelo. O sea, se cruza toda la cuerda, y ahí, en el toque, es como una guerra, o sea. Mirá, un duelo. Es como el freestyle. Y lo mismo las bailarinas, o sea, se entreveran, bailan, y después se fusionan las dos comparsas y siguen su... Ah, ¿cuándo es el próximo? Ah, se fusionan. Pero hay un montón de esas cosas, o sea, distintas comparsas lo hacen. Pero no hay ganador en esos duelos. No, 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 no. No hay un ganador. Es como un intercambio. Igual, capaz, cuando se juntan y terminan tocando todas juntas, uno le dice, les rompimos el culo, ¿no? Ah, bueno, sí, esas cosas. Tocamos mejor nosotros. Ellas son más duras. Sí, sí, esos chascarrillos están siempre... Bueno, eso con respecto a los hombres varones tocadores así, pero recontra, repinceladas, ¿no? ¿Qué pasa con la danza? La danza preferentemente femenina, como hablamos siempre, ¿no? Las mujeres, ahora, excepciones de mujeres que tocan, de mujeres que dirigen comparsas. Pero originalmente, y primordialmente, hasta hoy sigue siendo la danza femenina, amen de algunos bailarines. Y eso no se condice con otras culturas afro de América Latina. En Cuba, por ejemplo, la danza afro es muy bailada por varones. Claro. Bueno, es que seguramente acá, yo me imagino que... Es impresionante verlos. En las salas de naciones, cuando eran los orígenes del candombe de los negros esclavos. No te concentres, sí. Me imagino que era algo... Así. O sea, parejo. O sea, que bailaban... Mujeres y hombres bailaban. Tanto hombres como mujeres, sí. En cambio, en el candombe se separó bien que las mujeres bailaran, que los hombres tocaran el tambor. Quedó como dividido, sí. Entonces, ahí se marca bien la construcción. Ahí me rembola eso. La construcción de género. Y cómo el... Bueno, justamente, ¿no? El hecho de que el candombe está asociado con los tambores como elemento principal y el toque con lo masculino, hace que, bueno, el tema de la danza, la coreografía, quede como, a veces, como un complemento de lo otro, ¿no? O sea, como que, bueno, no es lo principal o lo que más importa. Y de hecho... Y lo importante es la belleza física, ¿no? Sí, es lo importante de la imagen. No, porque lo otro es sonido, es música. Y lo otro es imagen. Claro, igual... Y entonces ahí seguimos con la separación de que las mujeres dependemos mucho de nuestra imagen. Ah, bueno, eso sí. Muy europeizado, también, el tema estético en la danza del candombe. Tal vez tendríamos que hacer un juego de volver a las raíces. Antes de cerrar la columna de Caro, me avisa Sofi que tenés un consejo. Tengo un consejo. Para la audiencia. Pero es ahora, entonces, ¿cómo estás dando piel? No, 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 porque tenés uno o dos, esa es la duda. Son dos. Por eso, capaz que uno mételo ahora, antes de que... ¿Sabías que meté el spa, además de disfrutar, podés capacitarte en algunas técnicas de belleza de las más solicitadas del momento? Se llama micro-blanding, materiales incluidos, los mejores profesores y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Es el tatuaje de cejas, ayer estuve averiguando Mariano porque le importaba. ¿Es el micro-blanding? Ok. Sí, con el seguimiento de las mejores profesionales, informate en Betel Spa Uruguay, en Facebook o cualquiera de las vías de comunicación, Betel Spa, única cadena de spa de Uruguay que también te capacita. Bien, entonces... Después viene el otro chico al final. Bueno, no, y un par de cositas que me parecieron súper interesantes con este tema de los roles de género. Pero pensemos, repito, o sea, mujeres de ascendencia afro que vienen de familias afro, pensemos en hace 10, 15 años atrás, no tanto en la actualidad, ¿no? Esta cuestión de la danza como forma de romper el mandato masculino. Y acá traigo lo del espacio público que decíamos hoy de chicas que en las entrevistas o mujeres que fueron entrevistadas que decían, de repente mujeres que eran mamá vieja en ese momento, 50 y pico de años, y decían cuando yo tenía 30 quería bailar y mi padre no me dejaba, o mismo en ese momento, chicas que eran jóvenes, hace 20 años atrás, 15 años atrás, y decían que su novio o su padre no las dejaba bailar porque también estaba... Porque tenían que salir con poca ropa en la calle. Con poca ropa y había como una... digo había porque hoy, no sé si sigue pasando, pero en ese momento cuando ella hace la investigación, como una asociación de la danza del candombe como a lo primitivo, a lo bajo, y hasta una cierta cosa como de prostitución. Y qué increíble que sea el padre, porque vos decís que la mayoría dicen mi padre no me dejaba y no mi madre. El padre o el novio algunas. Porque podría ser mi madre no me dejaba también, ¿no? Claro. Sí, sí, no, ellas decían el padre, ¿no? Entonces, para las mujeres que en ese momento y antes lograron, y sobre todo mujeres afro, colocarse en ese espacio, fue romper con todo un mandato, apropiarse de un espacio público y además, un momento de la danza y de estar en ese espacio público donde ellas no tenían y no tienen limitación en cuanto a la expresión del cuerpo. O sea, cuando una mujer está bailando, en este caso candombe, ningún hombre viene en el momento a decir, por más que el padre le quiera dar con un caño, no sale y le dice no te muevas así, o sea, después que ya la mujer empezó a bailar y sale en esa comparsa o sale en ese grupo, es como la liberación del cuerpo, ¿no? Y eso pensándolo en mujeres que vienen de familias donde los roles de mujer del hogar y ella lo plantea así específicamente, ¿no? Dedicarse a las tareas del hogar, no me acuerdo exactamente cómo lo dice. Son roles muy marcados, esto es un logro y yo creo que eso sigue pasando un poco. Deja la picando. Sigue pasando un poco hoy, sí. A mí me pasó, no me gusta hacer autorreferencial, pero bueno. A mí me pasó, después de ser mamá, que yo tuve a mi hijo y a los dos meses volví a ensayar. O sea, y fui con él, bebé. Y para mí, después de todo ese caos, estaba en el caos todavía, ¿no? O sea, dos meses estás en pleno caos. Pero bueno, volver a la calle y volver a bailar fue como un reencontrarme con una cuestión mía de mi esencia o de mi ser mujer o de llamarle como quieras. O sea, no es exactamente lo que ella plantea, pero hay como una cuestión ahí de volver al espacio público y de volver a conectar con el cuerpo, ¿no? En el caso de las mujeres. Y quiero agradecer a Vegacina por apoyarme en esta columna y búsquenla como Vegacina en Instagram y en las historias del Estapaboca. Ven las promos de esta semana y me voy. Buenísimo. Ay, qué rico. Interesante, Caro. Gracias, querida. Nos mandaron dos cositas. Norberto, que es un crack y siempre escucha con mucha atención todo lo que tiene que ver con la música, dice, tribus distintas, religiones distintas, danzas distintas. Claro, la tribu que vino acá es distinta a la que fue a Cuba, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. O a Colombia. Nos tenemos que ir volando acá, porque son las 12.01. Y también que Darwin Silva es un gran músico del gándome uruguayo que se está presentando el 27 de agosto en Lava Ferreira. Perfecto. Tenías un último consejo así para cerrar en la del estribo. Si estás pensando en ahorrar, tengo el mejor plan, que es con ahorra programado de Fuserep. Recibís una excelente rentabilidad por tu dinero y además podés pactar retiros periódicos de tus intereses según tus necesidades. También podés ahorrar en la moneda que quieras y tenés la tranquilidad que tus ahorros están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. Pero lo mejor de todo es que es lo que hacen con tu dinero, porque Fuserep es una cooperativa de ahorro y crédito ética y responsable que utiliza tu dinero en proyectos que tengan impacto real y positivo en nuestra comunidad. Ya se viene el noticiero con Juliana y Andrés y luego la oral deportiva. Gracias, fue un placer. Hasta mañana. ¡Gracias!